Gracias por ver el video 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 I think I might use some filter water I think I might use some filter water ¡Gracias por ver! ¡Es que no se aceleró! ¡Bras de nocienitas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm going to put it over here. Perfect. Then I'm going to get this purple and stick it right here in between these. And another green. That will go perfect right here. Just stick it on the other side. Let's pop it this way. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.